En este video vamos a ver cómo vas a encontrar trabajo en el mundo de la programación. Y antes de empezar me gustaría agradecer al auspiciante de este video, Zyro. Zyro es un creador de sitios web y lo que me parece genial de Zyro es que no solo es una plataforma para crear sitios web sin tener conocimientos de programación o diseño web, también te puede ayudar si tú eres un desarrollador web y quieres lanzar proyectos increíbles que tienen plazos de tiempo realmente ajustados. Y te hablaré más de Zyro al final del video. Y antes de empezar este video te invito a que te suscribas a este canal, ya que con eso me ayudas a seguir sacando videos como este. Y con esto te agradezco mucho por estar aquí, empecemos con el video. Ahora que ya tienes tu portafolio, tienes tu hoja de vida, tienes tu perfil de LinkedIn, es hora de empezar a aplicar a trabajos. Y existen muchas modalidades de trabajo hoy en día, pero las principales son trabajando tiempo completo para una empresa. Esto puede ser directamente en sus oficinas. Y hoy en día también existen muchísimas oportunidades trabajando remotamente. Y la otra opción es trabajando como freelancer, pero de eso vamos a hablar un poco más en otro video. Si ya has estado trabajando en este campo algún tiempo, va a ser mucho más fácil tomar una decisión. Pero si es que este es tu primer empleo, te recomiendo que tomes cualquier opción que esté disponible. Y antes de compartirte dónde buscar todos estos trabajos disponibles, déjame hablarte un poco de cómo funciona este proceso. Y aquí tienes que saber algo importante, y es que realmente el proceso de entrevistar para diferentes compañías es como un filtro. Y este filtro es muy análogo a un marketing funnel, que se traduce a un embudo de ventas. Tú realmente vas a entrar a este embudo, y este embudo tiene bastantes niveles que son diferentes filtros. Por ejemplo, una compañía va a publicar un trabajo y van a recibir muchísimos aplicantes. Y tu hoja de vida va a ser el primer filtro. Si la hoja de vida tiene la experiencia que están buscando, te van a llamar. Si es que no, no vas a pasar a la siguiente fase. Ahora, si es que pasas a la siguiente fase, te van a llamar. Y si es que la llamada no te va bien, van a escoger otros candidatos. La siguiente fase es de entrevistas. Estas entrevistas duran más o menos un día, y si es que te va muy bien, te pueden dar una oferta de trabajo. Pero tienes que saber también que tal vez no seas la única persona que reciba una oferta de trabajo. Porque las compañías quieren asegurarse de tener un empleado interesado, y también puede haber una parte de negociación aquí. Entonces ellos van a tener algunas opciones en caso de que eso no funcione. Y al final simplemente van a escoger a la persona adecuada o al grupo de personas adecuadas. Y hoy en día existen cientos de plataformas para encontrar tu trabajo. Yo te voy a dejar una lista de todas estas plataformas aquí en la descripción del video. Y si conoces de otras, puedes dejarlos en los comentarios para tus compañeros. Algunas populares en España y Europa son Infojobs.net. También hay una que se llama wearehiring.io, talenthackers.net. Hay otra que se llama getmanfred.com y tadatic.com. En estos portales vas a encontrar diferentes trabajos. Puedes crear tu perfil, puedes subir tu hoja de vida, y puedes indicar a cuáles trabajos vas a aplicar. Ahora algunas de mis plataformas favoritas que son más globales son glassdoor.com, indeed.com y crunchboard. Indeed es una de las plataformas globales que más me han servido a mí aquí en los Estados Unidos. Pero he visto que esta plataforma también tiene versiones en diferentes países. Por ejemplo, hay una para México y también hay una versión para Argentina. Simplemente tienes que cambiar el subdominio de www a AR en Argentina. Y lo interesante de Indeed es que ahí puedes encontrar muchísimos trabajos y puedes filtrar en diferentes opciones específicas. Por ejemplo, si quieres ser un desarrollador full stack, puedes poner la palabra full stack y filtrar todos los trabajos. Si deseas que sea un trabajo remoto, puedes poner la palabra remoto. Incluso los trabajos que encuentres los puedes filtrar por un salario. Muchas veces las compañías no van a poner los detalles del salario hasta que vayan por todo el proceso de la entrevista. Pero hoy en día los salarios son mucho más transparentes e incluso antes de tener una entrevista, tú ya puedes preguntar más o menos cuál es el rango de salario. Como te digo, cuando estás empezando, tal vez no te enfoques en tener el mejor salario. Enfócate más en adquirir experiencia y dedica un poco de tiempo investigando más o menos cuáles son los salarios en diferentes países. Ahora, si deseas aplicar a trabajos en los Estados Unidos, hay otras plataformas que son muy populares. Una de esas es Hired.com. Aquí vas a crear tu perfil y las compañías van a aplicar a ti. También hay páginas como HackerRank que tiene diferentes retos de programación. Y si pasas diferentes retos de programación, ellos te van a recomendar a diferentes compañías. Hay otro recurso popular en los Estados Unidos que se llama AngelList, que de igual manera te muestra una lista de muchísimos trabajos. También existe un recurso que se llama TripleByte, en donde ellos te entrenan, te dan bastante material para estudiar y tú puedes tomar diferentes exámenes. Y si pasas esos exámenes, ellos también te van a recomendar a diferentes trabajos. Ahora yo sé que te estoy compartiendo recursos que son globales, recursos de Europa, recursos de los Estados Unidos, algunos recursos en Sudamérica. Y es porque tengo alumnos de habla hispana en todas estas regiones. Y el contenido de este video es simplemente un video de los cientos de videos que voy a sacar en mi bootcamp que salen los próximos meses. Con esto te invito a que visites academia-x.com, en donde comparto todos los conocimientos de tecnologías y de carrera que me han llevado a trabajar en proyectos de nivel mundial. Y como sabes, las oportunidades pueden ser diferentes en diferentes regiones y los salarios también pueden ser diferentes. De igual manera, hay ciertos países que tienen requerimientos de visas, como son los Estados Unidos. Así que aplicar estos trabajos va a ser un poco más difícil, porque la compañía tendría que auspiciar tu visa. Pero de igual manera puedes utilizar estos recursos y puedes utilizar filtros, por ejemplo en Indeed, y poner un filtro de auspicio de visas. No pierdes nada intentando aplicar algunos de estos trabajos, pero la realidad es que a veces esos trabajos pueden ser competitivos en su localidad, con candidatos locales. Entonces si tú estás empezando, no hablas el idioma de esa localidad y tampoco tienes una visa o un auspicio, realmente va a ser más difícil que seas competitivo con las personas de esa localidad. Y ahí viene otra vez el pensamiento de ese embudo, de ese fono. Lo que tú tienes que hacer es aumentar tus posibilidades. Y si pasas bastante tiempo aplicando trabajos para los que no estás preparado, entonces no vas a poder pasar a las siguientes fases y entrar rápido en la industria. A veces este es un proceso que puede tomar bastante tiempo, así que tómalo poco a poco. Por ejemplo, si ya sabes inglés y tienes un certificado como un TOEFL o tienes el IELTS, que te cuestan alrededor de 200 dólares, entonces ahí vas a aumentar un poco tus posibilidades para trabajos en Estados Unidos, Europa e incluso Sudamérica. También otro par de plataformas que te recomiendo son Talently y también ARC.dev. Estas plataformas se enfocan bastante en el trabajo remoto si esto es algo que deseas hacer. De esta manera no tienes que viajar a otra localidad, puedes trabajar exactamente desde donde tú estás y si encuentras la oportunidad adecuada que sea tiempo completo, puedes terminar ganando salarios muy buenos de ciudades grandes y aprovechar esto al máximo si es que vives en una localidad pequeña. Y claro, aplicar a trabajos a través de plataformas es tan solo una forma de aumentar tus posibilidades encontrando un trabajo. Existen otras formas que pueden ser muy útiles y a mí personalmente me han ayudado muchísimo. Así que ahora te voy a hablar de otra forma que muchas personas todavía no toman muy en serio, pero realmente es una de las mejores formas de encontrar oportunidades. Y esa forma es aumentando tu visibilidad al mundo. Simplemente aumentando tu visibilidad vas a hacer que muchas personas sepan de ti y ellos mismos te busquen. ¿Y cómo puedes aumentar tu visibilidad hoy en día? La respuesta es en línea, con redes sociales y creando tu marca personal. Otra forma de aumentar tus oportunidades de encontrar trabajo es a partir de internships o pasantías. Estas también se llaman prácticas profesionales. Y hay un lado muy positivo de estas pasantías. Muchas veces tú vas a trabajar más para ganar experiencia aunque no recibas mucho dinero. Y eventualmente eso te puede llevar a conseguir un trabajo. Eso sí es que el trabajo que haces es bastante bueno y al final la compañía decide que te va a contratar. Aquí en los Estados Unidos hay muchísimas compañías en las que haces internships y te pagan un sueldo bastante bajo pero después de unos 6 meses, si es que trabajaste muy bien te pueden contratar a tiempo completo. Pero eso sí, toma las pasantías con bastante cuidado porque tienes que recordar que hay pasantías que te hacen trabajar bastante y no te pagan. Hay otras pasantías en las que vas a pasar bastante tiempo y no hay garantía de contratación a largo plazo. Es más, asegúrate de que puedas utilizar esa pasantía en tu hoja de vida. Y hay programadores también que toman pasantías porque encontraron un anuncio a algo relacionado con la programación pero terminan trabajando gratis en lugares donde reparan computadores. Así que esto podría ser una pérdida de tiempo si es que no es la pasantía adecuada. Así que en ese sentido, yo no hice pasantías para aprender a programar porque quise entrar directamente a la industria. En lugar de eso, construí proyectos para amigos y también para familiares cobrando una cantidad mínima o a veces haciendo trabajo gratuito pero haciendo algo que podía poner en mi portafolio y también les serviría a ellos. De igual manera, revisa la sección de anuncios que ahí voy a poner diferentes anuncios sobre pasantías. De esta forma te puedo pagar una parcialidad de este curso para que al final aprendas, pagues menos y ganes más experiencia. Y como te dije al inicio de este video no quiero irme sin invitarte a visitar a nuestro auspiciante, Zyro. Zyro no solo te puede ayudar a crear sitios web de forma rápida e intuitiva también te permite publicar tiendas online profesionales y tienen potentes herramientas de e-commerce. Zyro tiene precios realmente buenos se carga bastante rápido, es fácil de usar, es compatible con SEO cuenta con soporte 24-7 sin bots y te da 30 días de garantía de devolución del dinero. Usa la oferta por tiempo limitado de Zyro utilizando el cupón PROGRAMADORX y obtenga un descuento exclusivo más dominio personalizado y 3 meses extra con planes anuales. Otra forma que te va a permitir conseguir un trabajo es a través de networking. Y networking es simplemente conversar con diferentes personas que ya están en la industria y que te pueden brindar diferentes oportunidades. Para esto puedes salir a alguna fiesta con personas que ya conozcas que estén en este campo. También puedes ir a meetups que pueden haber en tu localidad y meetups son reuniones de diferentes programadores o gente que está en esta industria que se reúne para compartir diferente información. Yo cuando empecé también iba bastante a estos eventos y estos lugares son excelentes para hablar con personas que están en tu localidad y ellos conocen un poco más del mercado local y te pueden hablar de diferentes oportunidades. Es más, ellos mismos te pueden conectar con diferentes personas que ellos conocen. Y en este lado de networking te recomiendo bastante trabajar en networking digital. Por ejemplo, puedes ir donde reclutadores en LinkedIn y tú mismo hacerles preguntas sobre diferentes oportunidades. Y en YouTube yo veo muchas veces que hay comentarios con personas con bastante experiencia. Créeme que siempre hay personas dispuestas a ayudar y tú simplemente puedes ir donde estas personas y escribirles. Y uno de los lugares que puede crear más oportunidades es tal vez GitHub. En GitHub existen millones de proyectos open source y tú puedes investigar un poco sobre estos proyectos, ver quién está trabajando detrás de ciertos proyectos, especialmente si son proyectos en tu idioma o en tu localidad. Y de esta manera tú puedes contribuir a estos proyectos y la persona con quien trabajes va a ver más o menos cómo tú estás trabajando. Eventualmente ellos te pueden ofrecer un trabajo si es que eres una persona que contribuye bastante y ellos pueden ver tu código frecuentemente. Y aquí he cubierto la mayoría de formas para aumentar estas posibilidades, pero no olvidemos una de las más importantes y que está justo frente a ti y esa es buscar diferentes oportunidades localmente. Estoy seguro de que cualquier lugar donde vivas va a tener alguna ciudad grande cerca. Y si es que hay una ciudad grande, también hay oportunidades locales. Eso quiere decir que ya debe existir algún servicio para tu localidad. Un servicio donde publiquen diferentes trabajos. También debes tener personas en tu familia o amigos que conocen a alguien que trabaja en la industria de la tecnología o algún ingeniero. Todas estas conexiones que están frente a ti son personas que te pueden ayudar realmente a conseguir tu primera oportunidad. Así que realmente aprovecha eso. Como sabes, tienes Google frente a ti, puedes poner simplemente trabajos en tu localidad y vas a encontrar muchísimas oportunidades. Busca grupos de Facebook en tu localidad y a veces también hay grupos de WhatsApp a los que te puedes unir. Si quieres abrir tus oportunidades globales, tienes que aprender inglés. Eso te va a abrir las puertas al mercado global. Así que no lo pienses dos veces y estudie inglés. Todas estas opciones no las vas a poder aprovechar en un día. Así que de seguro, créate un calendario en el que, por ejemplo, todos los días lunes vas a aprender una nueva plataforma, vas a subir tu perfil y vas a aplicar a unos cinco trabajos. Todos los días martes vas a contribuir a un paquete open source de GitHub. Todos los días miércoles puedes ir a un meetup y así queda en tus manos el resto de este calendario. Pero con esto ya tienes una idea de cómo avanzar en este embudo. Si te gustó este contenido, no te olvides de darle un like, de suscribirte y activar las notificaciones porque la meta es seguir haciendo crecer este canal y seguir invirtiendo en él para seguir brindando conocimientos en el mundo de la programación. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.